Nicaragua pasará un mes sin aplicar ningún tipo de vacuna contra la COVID-19, confirmó en un programa televisivo oficialista la ministra de Salud, Marta Reyes. Pues aunque Nicaragua seguirá siendo beneficiado con el mecanismo COVAX y existe un desembolso de 100 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica para la compra de vacunas, desconocen si estas podrán llegar al país en mayo o hasta junio. Estamos revisando también con el mecanismo COVAX la posibilidad de más vacunas. Sabemos que hay una situación especial con la India, que se informaba ahorita durante el proceso y realmente como Nicaragua recibe vacunas COVID-19 de la India y con la situación de prioridad que ellos están definiendo de vacunar a su población ante la situación actual, pues tenemos información de que vamos a tener posiblemente un retraso en esa entrega por la prioridad que ellos están haciendo a la vacunación de su población. Mayo, junio posiblemente si ellos logran dar respuesta y continuar con la fabricación para poder abastecer a los países que tenemos la asignación por parte de esa vida. Con las 167.500 dosis de la vacuna COVID-Shield y AstraZeneca que tienen en reserva, según la ministra garantizarán la segunda dosis al grupo de nicaragüenses que fue vacunado durante este mes. Esta primera fase de vacuna finalizará este 30 de abril. Recordemos que esta vacuna tiene un periodo de intervalo de nueve semanas y nosotros estaríamos iniciando para el día 8 de junio la segunda etapa de vacunación para que las personas reciban ese refuerzo necesario para poder tener esa inmunidad requerida que se estimula un refuerzo en la efectividad de la primera con una segunda dosis y sería en los mismos lugares donde recibieron en los diferentes municipios esta primera dosis. Según la funcionaria, en ninguna de las 132.000 personas vacunadas hasta la fecha se han presentado efectos secundarios graves, más que gripes leves y dolores en la parte muscular donde se aplicó la dosis. Para el 30 de abril serán 167.500 los vacunados en todo el país. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV.